El circo nos gustó Muy buenas noches a respetable público Bienvenidos al circo del payosito Tintín Y en esta ocasión Casgarita no está presente Casgarita se anda paseando por los medios Por los distritos federales Allá anda la cascarita en el metro Allá anda en los zoológicos de Chapultepec la casca Tu abuelito le quiere dedicar esta poesía a la cascarita Porque la quiere mucho Aquí está la poesía La cascarita de banana La princesa que fue a buscar una estrella Cascarita Cascarita Una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes Un kiosco de malaquita Un gran manto de tisú Y una gentil princesita tan bonita Tan bonita cascarita como tú Una tarde la princesa Como toca carita Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar Al cortar la blanca estrella Que la hacía suspirar Y siguió camino arriba Por la luna y más allá Más lo malo y más allá Sin permiso del papá Cuando estuvo ya de vuelta De los parques del señor Se miraba todo el señor Se miraba toda envuelta En un dulce resplandor Y el rey dijo ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te he buscado Te he buscado y no te hallé ¿Y qué tienes en el pecho Que encendido se te ve? La princesa no mentía Y así dijo el atajo Fui a cortar la estrella mía A la azul Y me decía Y el rey ¿Cuánto no te he dicho Que el azul no has de tocar? ¿Qué locura? ¿Qué capricho? El señor se va a enojar Y dice ella No hubo intento Yo me fui no sé por qué Por las olas Por el viento Fui a la estrella La princesa se entristece Por su dulce flor de luz Pero entonces aparece Sonriendo Y así dice En mis campiñas Esas rosas Ofrecí Son mis flores De las niñas Que al soñar Piensan en mí Viste el rey Ropas brillantes Y entonces hace de sila Cuatrocientos elefantes A la villa de la mar La princesa está bella Pues ya luce El prendedor En que lucen con la estrella Ver su perla Bloma y flor La princesa está Ahora que aquí no estás Escucha este dulce cuento Que el payasito Te intenta Acaba de recitar Antes bowl El pendrive diá Y aquí no me llevó Hasta here Más Te intenta De mí No me wzglingó Ya no me gusta Y aquí no me molestó